Cientos de venezolanos que vienen de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, llegaron al departamento del Cauca y ven la Panamericana con pocos vehículos. Les ha tocado caminar kilómetros y kilómetros para poder pasar a la ciudad de Cali. Esperan que el bloqueo indígena desaparezca para poder seguir su camino al país de Venezuela. Recorridos muy difíciles que hacen los venezolanos por aquí, por la vía Panamericana. Regálame su nombre. Judy Zanabria. Judy, ¿desde dónde viene, Judy? De Chile. ¿Desde Chile? ¿Vienen caminando y tratando de volver a Venezuela? Sí. Bueno, y hoy se toparon con que no pueden seguir porque está bloqueada la vía Panamericana. Sí, vale. No hay paso para allá. Y entonces, hasta que no se bloquee la vía Panamericana, ¿se detienen ustedes por un momento? Claro. ¿Qué les toca hacer a ustedes? ¿Cómo hacen para dormir, para seguir adelante con sus hijos? En la calle y pedir por ahí que nos den comida, ¿qué vamos a hacer? Eso es. ¿Cuántos hijos tienen? Yo tengo uno solo y la otra la tengo en Venezuela. La otra la tengo en Venezuela. Y la idea es volver a Venezuela, sea como sea. Claro. ¿Qué le piden a los indígenas para que, por favor, puedan ustedes pasar? No, que nos ayuden a mí me va a pasar porque si nos quitan eso no hay carro para allá y así es verdad. Claro, es difícil. Bueno, y además esperamos pues que ustedes regresen a Venezuela. Los vemos con sus cobijas, con sus cositas para poder llegar a un sitio y poder llegar a la hermana República de Venezuela. Sí, sí. ¡Gracias por ver el video!